Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda, que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey Diedermaster y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey no piensa que tal, a Anastasia de Idolmaster, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, me vas a comentar el avance del capítulo número 20, nuestra Techno Yusa, que ya nos faltó un mes para que se nos acabe, un mes, un mes, una semana, por amor de Dios. En fin, vamos a ver qué pasa, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Solo vamos a verlo y lo comentamos. No voy a decir nada, no voy a decir nada. Cuando lo vi el viernes, estaba fuera, pero lo vi el viernes, me quedé en plan, me cago en la puta hostia, así, así dije todo, así lo dije todo, así lo dije todo. Madre mía, como me encantó el puto avance, pero es que madre, me pucho, me pucho, uff. Me puso cachondísimo, no, lo siguiente del capítulo, pero madre, pero madre, madre. Vamos a leerlo su lectura, cojones, que es que si no, no quiere sentir esto. A ver, empecemos. El Papa y sus clientes muestran un poder abrumador gracias a su vasta magia. Ni siquiera los ataques de un héroe tienen el efecto. A ver, efecto tienen, porque rompió la puta barra, lo que pasa es que sean unos putos subnormales de en vez de... Oh, vaya, ha roto el escudo. Hablemos, ¿por qué no? Hablemos un buen rato mientras el puto va para se regenerar el puto escudo. ¿Por qué no? Lo mejor lo vamos a hacer. Sigamos. A pesar de la advertencia de Fitoria, la Fumi activa el escudo de la ira y la serie de maldición. Como recordáis, Fitoria hizo una especie de, o sea, le dio su mechón, en el que básicamente impedía que usase, o sea, era más difícil que usase el escudo de la ira, pero que, o sea, que en cualquier momento podría activarlo, pero que era más difícil, ¿vale? Pero esta vez los sentimientos de ira consumen la conciencia de la Fumi como nunca antes, ojo, como si esto no importaba. Tamaroka no era, cállate. Próximo episodio, batalla santa. Luego, como sabéis, siempre debería haber puesto antes o después, lo pondré en avance, y ya. El hombre. Yo soy el espadr, no amo a Fumi, estoy con él hasta el final. Ahora os voy a mostrar la puta imagen, pero es que me cago en la, me puso cachandisimo. Oye, ¿verdad? Tengo que hablar que ya no me hago. Bueno, lo grabó mañana. Me he apereizado hoy, he grabado un montón hoy. O sea, ¿qué he grabado? Una momida, uno, uno. No sé que hay cuarte, y no sé que más se ha grabado. En fin. Quédate, no hay un se cuenta por dos. Aquí estaba. Vale, vamos a ver. Eh, vamos, como nada más empezaremos aquí a los, a los pontificios. Uy. Eh, pa, 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 me salta, me salta. A los religiosos, aquí, dando su energía, obviamente, a la escudo, imagina, ¿no? Claro, la barra de protección para crear la catedral, básicamente, es una especie de escudo en el que todo lo que hay dentro no va a salir. O sea, cae un puto de tonito ahí, no va a salir. Uy, va a caer ahí dentro, ¿vale? Va a caer ahí dentro, una especie de protección, pero como recordáis, el padre le dijo que la mayoría de potencial se vaya a apoyar al arma y una pequeña parte al escudo. Yo no sé cómo esta gente va a aguantar todo ese puto escudo ahí con golpes y todo, no va a aguantar, no lo sé. Aquí el culo, la espada esta, la espada que dijeron que esta espada la juntaron para que sea más fácil combatir las oleadas. En plan, mezclaban el escudo, la espada, el arco y la lanza en una sola, en un solo arma lo mezclaban. Y se supone que se destruyó, pero que luego el padre, o sea, parece ser que era una mentira de los religiosos que lo ocultaron, esa arma. Buah, una historia, chaval. La puta risa ahí, para hacerla ahí y muerta. Nos cae ahí en una especie de rayo, aquí vemos aquí a Uy. No es el escudo de la ira, es el escudo de fuego. No afecta nada al padre, pero... Vemos que no le afecta lo que es nada de nada al escudo. Naofumi aquí decide decir, venga, hijo de... Te veo en el otro lado, chaval, venga. Escudo de la ira, aquí, venga. Se rompe, vemos otra vez al dragón, se cabrea. Se cabrea más que nunca, sí, esto es lo que hemos leído antes. Vemos que Naofumi se cabrea más que nunca, ni como la primera vez que se cabreó, cuando pierde a Rastalia. Ni la segunda vez cuando estamos en la batalla de Glass. No se pierde tanto el control. Vemos aquí que se pierde más. Aquí van los recuerdos de aquí, cuando destruyeron a Naofumi. No, Naofumi ahora, hace un momento, en la batalla con Motoyasu. Aquí vemos aquí cuando les acorralan el acantilado, los héroes. Esto es en lo del pueblo, cuando se enfrentan con Fitoria y en la carrera de Glass. Aquí vemos aquí cuando batallan en la ciudad con Motoyasu, pero que lo detiene de la reina, este... ¿Cómo se llama? Este Merti lo detiene. Y esto no lo veo. Estoy juega. Espérate. No, no me suena. Ah, sí, creo que es con la planta. Creo que es con la planta, la botella y la planta. No, no se me ha visto. Se ve bien. Con el dragón. Ah, vale, con el dragón, vale, vale. Cuando se lo come, claro. Cuando se lo come a Filo y todo, vale. La rabia en Afumi que tiene ahí, que está ahí dentro de su cuerpo, que no puede ser más. ¡Cállase, maldito! Lo estaba diciendo el cura ahí. ¡Maldita sea, cura de mierda! ¡Me vas a tomar por culo! Ahí invoca una especie de llama dragón, que es esto. El tiro de Axel Blaze aquí de repente y la Zuma y le ven ahí un tiro dragón ahí. Tornado de fuego, perdón. Aquí vemos esta imagen. Un cocoro aquí, pongo grande, madre mía. Afumi protegiendo a Rastalia. A veces que Rastalia... Sabemos que Rastalia es la única por lo que ahora sabemos. Uy, perdón. Sabemos que, por lo que ahora sabemos, es que la única que puede tener esta parte de Vitoria es Rastalia con su poder y parece ser que sale quemada de nuevo. Vemos aquí la cara, el moflete quemado de Rastalia. Y Afumi protegiéndola. Esta imagen. Es que no me salen ni las palabras. Es que no me salen las palabras. Que vamos a Melty, a Filo, a Rastalia invocando ahí el poder de los amos de las waifus y de las lolis. Os invoco Venid a mí Perdón No, pero es que me encantó, tío Me encantó Ay, mira qué feria está la hostal Mira, mira, mira qué feria está Madre mía Dice que yo soy la espada Yo soy la espada de Naofumi-sama Y que lo protegeré hasta el final Buah Buah Sí, estoy flipando, tío Es que me encanta Me encanta el puto antes Es que me quedé Dije Y ya está La batalla, por cierto Que en la batalla Aparecieron Ichiki y Ren Como dije en el capítulo anterior Aparecieron al final Combatieron Ren Rompió el escudo del padre Del papa Lo rompió Hizo las espadas O sea, las cien espadas Del poder Algo así No sé cómo se llamaban Rompió el escudo Y dijeron Vamos a hablar un rato ¿Por qué no? Mientras el padre Regenera el arma Para que se haga fuerte El ataque Y reganea el escudo ¿Por qué no? Bien Like Like por Kirito Adiós En fin Y luego de aquí Soy el puto loco Luego de aquí Soy el puto loco ¿Por qué? No lo sé En fin Es como este Ha hecho como una especie De medio perdón Naofumi Las han medio perdonado Ha dicho Bueno, aquí es perdón Esta vez No sé perdonar Pero como quedaré Que no ha pasado nada Y que pelearemos juntos aquí Para derrotar a este padre De una vez Así que nada más El capítulo Pinta Rico nudo No lo siguiente Que la reina Por favor Reina Ya Vas a llegar al capítulo 23 24 Y yo Este capítulo O uno más Por lo menos Hasta el 22 Habrá de combate En el 23 Aparecerá la reina 24 Ya sea lo del reino Con lo que pasará Que he visto en el manga Que es spoiler Es spoiler Sí Es spoiler No es manga No es una novela ligera En el que Me hacen Que se perdonen Que perdonen A Aofumi La reina Que perdonen A ¿Cómo se llama? Me sale el nombre Al rey A la A la bitch Yo creo que el cura va a morir Vengo que Aofumi Me va a matar el cura Y va a morir Y se dan En plan de Y ya está Así que nada más Yo aquí lo dejo Ale Con esta bonita foto De Rastaria Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!